Hola amigos, pues hoy quiero presentarles algo que me fascina, que es la interpretación de los sueños en el aspecto de intervenciones clínicas para los pacientes. Es una de muchas intervenciones clínicas que yo uso en mis sesiones, cuando el momento es oportuno y cuando se puede realmente trabajar con los sueños. Yo vengo de la plataforma de Carl Jung, donde él habla que los sueños es un mensaje que se manda a la persona que crea el sueño a sí mismo, pero de una forma simbólica. No es lineal, no tiene un lenguaje normal, no tiene un lenguaje con vocabulario, sino tiene un lenguaje a base de símbolos, como podríamos decir, por ejemplo, los mayas o los egipcios que usaban símbolos para comunicarse. Los sueños son parecidos. La persona que puede descifrar realmente el sueño es la persona que crea el sueño, o sea, el soñador. Pero muchas veces, como es algo tan íntimo, como es algo tan profundo, el soñador no lo puede hacer solo por la intensidad de las emociones que están pegadas, que están ligadas a ese sueño. Entonces, con la ayuda del psicoterapeuta, que tenga experiencia y que haya sido entrenado en la interpretación de los sueños, pueden descifrar los sueños de una forma eficaz, de una forma efectiva, donde el mensaje es descubierto, es identificado, es recibido y la persona deja de soñar el mismo sueño o la misma temática del sueño. Hay muchas personas que mantienen sueños con la misma temática o con una temática muy parecida. Que alguien se muere, que alguien llega, que se abre la tierra, que vuelan, que se caen, que encuentran oro, que encuentran tierra, que encuentran huesos, que encuentran X. Pero entonces, muchas veces la temática es creada por la persona que cree el sueño. Los personajes son creados por la persona que cree el sueño. La hora en la que pasa el sueño es creada por el soñador. Este, el diálogo entre los símbolos, entre los personajes, ¿sí? Y basado de la teoría de Carl Jung, podemos ver que cada simbolismo tiene un significado. Y que cada simbolismo, por ejemplo, si es en la mañana, si es en el mediodía, si es en la noche, tiene un significado. Si aparece la figura materna, si aparece la figura paterna, si aparece la figura de un hermano, de una hermana, de un hijo, de una hija, de un jefe, de un trabajo, de un cambio en nuestra forma de vivir, de un divorcio, de un enamoramiento X, ¿sí? Hay un sinfín de temáticas que pueden salir y que pueden ser incorporadas en el tratamiento psicológico y en el tratamiento emocional de estos pacientes. Entonces, los invito a que si tienen más preguntas sobre los sueños y cómo aplicar la identificación y el desarrollo de los sueños a intervenciones clínicas, me pueden hacer sus preguntas en mi página de internet, que es www.counselingbyroberto.com Todo together, counselingbyroberto, en inglés, .com Hay una sección donde ustedes me pueden hacer preguntas directamente y personales a mí y ya yo les contestaré de la forma que pueda, en cuanto yo pueda, les responderé todas sus preguntas que ustedes tengan. Hasta la próxima, sigan soñando, que quiere decir que siguen hablando con ustedes mismos, que siguen en comunicación con su alma, que siguen en comunicación con su espíritu, que siguen con comunicación personal y que siguen creciendo como seres humanos. Los veo hasta la próxima, pórtense bien, disfruten la vida y no tengan miedo a los sueños. Apapachenlos, abrácelos y escríbanlos para que los puedan identificar y puedan encontrar el mensaje que traen estos sueños. Hasta la próxima.